O.D. RECORD Denme la libreta a desahogarme Bienvenidos Denme la libreta a desahogarme Al cypher Denme la libreta a desahogarme A desahogarme Voy a desahogarme Llegó el momento, deja el desahogo Chanel Estas palabras pesan más que el oro Coge consejo pa' que llegue viejo Denme libreta pa' alumbrarles el camino Aquí voy aconsejándolos de nuevo Es mi llamado, voy en serio No lo tomes personal Cuando suelte mi arsenal No tiro perla a los centros Llegamos sin aviso, piso Cuando aterrizo, analizo Si yo fuese Da Vinci el verso Fuese Monalizo Con permiso, no hay delay pa'l compromiso Improviso, con un dialecto Siempre muy preciso Entre los mejores gestos y aquellos Y no pescan como perro Quieren brillar a la par Con resultado en cero Seamos sinceros Casero con el flow de cedro Muy real, muy leal Con el palabreo en el cielo Cuando cojo control del mic Esto es sin acabe Casero, el natural Es un remedio, es un jarabe Hasta los musulmanes Quieren que traduzca lo que grabe Sube el bajo Pa' que lo exploten en la nave Devenen si preten atención, nene Pa' que no se escocote mejor que frenen Pa' que no aparezcan por ahí en un meme Que pegas al sartén puede ser que te quemen Salte de la Villa Verico Si no te gusta como crédito Pa' arriba es que suben los créditos Dios me dijo que fuera magnético Demen, demen, madre y presta, demen Acabas de salir de los notas al orden Demen, demen, madre y presta, demen Desayuno y el meso ya está pa' que ser Y si tú me ves por ahí Alegre me vas a encontrar Jesucristo es el que vive en mí Mi vaqueo vaqueo no esté rimando Llego Fanny con la pandereta Haciendo ruido con la pilibreta Lo que Dios depositó en mí Es una letra mortal y penetra, penetra No seré la que entierre sus dones Al Señor le daré explicaciones Esto puso en mis manos Así que no me presionen con sus opiniones Religiosos dicen que esto no es de Dios Pero cómo va a ser, mira los frutos Viviendo la promesa que a mí me dio No me voy a quitar la guatempresión Casero, pásame la libreta Tú sabes que esto es lo mío Nunca estoy abierta Ya voy a mowish in my zone Yo escribo en libreta y en iPhone In every beat I'm alright, so Yo domino todos los horizons Dudaron de mí, lástima me dan En mi de siete horas sobra la humedad Todo mejora si oro Todo lo que hace es mejoro Oh boy, I'm sorry Por meterle tan violento Mi crecimiento va rápido Fium, Dios mi sustento Deme papel, un lápiz y la borra Mi gorra y una libreta Easy Dios mi talento, perfecta receta Yo soy un árbol que da frutos Siempre puesto pa' la obra A veces yo ni me lo creo Pues su gracia me asombra Todo lo que siembro con tiempo se cobra Hay frutos malignos que ofrecerla Cobro una cosa es trabajar Y otra cosa es frontear con los frutos Mi grande, grande ante los ojos de Dios Cheap boy, feeling como un plato de arroz No trate de ponerte en mis zapatos Donde caben mis pies puede que de lo tuyo quepa los dos De vuelta el artillerro Disparando versos de acero Y el diablo arrancándose los pelos Por embusterro Lo tengo arrastrándose en el fanguerro Y frenético como cáncer berro Hey, casero Dile a los fariseos que andamos certeros Que estamos respaldados por el meromero Y seguimos cubiertos por la sangre del colerro Deme libreta que me puse cómodo Tenemos toditos los métodos Para muchos suena un poco incómodo Vamos full sin agenda ni acomodos Si bichean la cacho Guante de oro Rodríguez y van Siempre en cala el techo De tres facilito con Kevin Durán Las buenas nuevas siempre se aproximan A corazones fríos les cambiamos el clima Aunque el sacrificio no lo tengan en estima La palabra es dura pero nunca te lastima Me abrieron la puerta aquí llegué Suena la alarma el flow cambieo Lo mío sigo activao Si va a juzgar me mira pa'l lao Mi música esta bajo ranqueao Era por ustedes me hubieran callao Escucho los comentarios Ahora que estamos viajando También cantando Glorificando al rey Negro yo no me he olvidao Tampoco yo he cambiao Todavía tengo mi Honda si Víctor no me intrusa No podía entender ni ver que a otro nivel Yo me quería promover porque el dolor de ayer Me enseñó a creer y comprender que yo si le importaba a él ¿Y qué? Quería que me sentara y mirara Y que lo que viera me lo grabara Para que en el momento que me tocara Esa mala conducta no la imitara No Da, da, dame libreta Y mira como te la lleno completa Voy medio pocillo en la bicicleta De camino pa' llevarte la receta Bebe, bebe, bebe Échate pa'ca Ponle mal, vete y vamos a romper los puntos y las comillas Ya me paré de la silla Se me subió la autoestima Y dame la libreta que tengo la mano derecha inquieta Porque Cristo me soltó el lápiz porque se acabó el tiempo de dieta Me dijo que no me preocupe porque voy conmigo Me dijo que no me preocupe de falsos amigos Prepárese que estoy bien crecido y no sé cómo bajarle Que sepa que estoy lucido porque mi Cristo viene a buscarme Me dijeron que estaba muy duro que le bajaran poquito de presión También escuchaba las voces de muchos diciendo mi tiempo pasó Hermana tú estás bien loco si con esto yo te provoco Si te molesta estás bien feo pa' la foto Lo que Cristo me dijo muy claro que tu verdad se da por mi causa Me siento que cuando camino todos mis enemigos están en pausa Hoy voy rumbo a un cohete No voy pa' la luna el paraíso promete A la tierra bye bye fly high butterfly No blasté a la muerte como samurá Todo lo que tengo se lo debo el king Aunque mi cara saca el magazine Si mi techo es de mármol o de zinc Todos los bandos se quedan aquí Con flow tomate fresh super clean Me le voy y canto como serafí Relampago como quiero bien Parado información llegué aquí por el tema Dígame papel y lápiz Que pa'l diablo es el hack Que nosotros vivimos happy Piesto es ciervo a los Kawasaki Sin el takitaki Llenando las cavities Disparando letras son fatality Destruyendo lo malo Sacando la immorality Pa' que te eleves sin tener gravity No busco pautas ni la vanity Solo que te acerque Solo que te acerque a lo único Dios dice Me parezco asiático rompiendo tabla Perdonen parece que el beat me habla No me tranco De su fuego a consumir Fortaleza a construir La del enemigo a destruir Dios se escucha cuando we pray Gracias del cielo en el brain My savior has broken the chain Camino al cielo es malen Es la pilo que tire flame Dándole la gloria a his name La pista se escucha insane Si se acaba vuelve y dale play Llegó el momento de el desahogo Estas palabras pesan más que el oro Coge consejo pa' que llegue a viejo Denme libreta pa' alumbrarles el camino Yo aquí voy aconsejándolos de nuevo Es mi llamado voy en serio No lo tomes personal cuando suelte mi arsenal No tiro perla a los celdos Es casero man Y esto es Deme Libreta Cypher Edition Nacho Peace Cadillac Desde París